El rey supremo de la bachata Carne y hueso y sangre en nuestro cuerpo Estemos claros que la vida no la puede jugar a cualquiera de nosotros Y podemos usar este medio para decir que ella hoy no necesita a nosotros Vamos a darle el apoyo total a Lady Que es una hermosa mujer que tiene que seguir viviendo Así que cooperen mi gente Yo soy Luis Vargas con ustedes